A esta hora le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de la noche, el candidato a la Asamblea de Rizaralda por el Partido Conservador, Gildardo Incapié. Buenas noches. Buenas noches Alexandra y toda la audiencia. Empecemos hablando, doctor Incapié, de su experiencia, del por qué pone usted su nombre a consideración de los rizaraldenses. A ver, Luis Gildardo Incapié es una persona que trabajó en el Servicio Nacional de Aprendizaje durante 35 años y pone al servicio de toda la comunidad rizaraldense su experiencia, su capacidad de servicio y la labor que desarrolló en dos sectores que son bien importantes, el sector educativo y toda la ruralidad, todo el sector rural y sobre estos dos pilares es en los que va a estar enfocada toda mi campaña. Basándonos en su experiencia en la conformación de alianzas productivas en el campo, ¿cómo poder, doctor Incapié, devolverle la vocación agrícola al departamento de Rizaralda? La verdad que es muy lamentable que el gobierno este y los gobiernos anteriores han pensado como si estas ciudades o estos municipios sean industriales o sean comerciales. Se nos olvida que son eminentemente agropecuarios, que trabajamos con el sector primario y como sector primario debemos de ser los primeros. Lastimosamente eso no es así. Quisiera luchar de manera incansable para que todos los días los agricultores no solamente tengan mejores ingresos, sino que tengan unas condiciones de vida dignas, que valga la pena vivir en el campo, que tengamos todas las condiciones que se tiene una ciudad en el campo, que tengamos educación, que tengamos buena educación, vivienda, salud, recreación, todos esos factores que definitivamente son determinantes para que la gente se quede en el campo. Ese problema que tenemos en las grandes ciudades es porque allá no se están dando las condiciones y por eso es esa migración tan inmensa que tenemos y por eso es los problemas tan grandes que tenemos en las grandes ciudades. Entonces la invitación es a que todos empecemos a trabajar en por de un mejor sector rural y ese sería mi mayor compromiso. ¿Cómo desde la Asamblea se puede contrarrestar, doctor Incapié, el eterno problema de la intermediación en la compra y venta del productos de campo, la cual pone en condiciones de desventaja a los campesinos de Risaralda? Mi mayor compromiso, como le dije ahorita, es con el sector agropecuario y vamos a trabajar inicialmente en la asociatividad. Desafortunadamente tenemos algunas culturas que no son propias de los agricultores que debemos de trabajar de manera asociada. Y cuando todos estemos organizados, cuando todos estemos cohesionados, asociados realmente, el Estado debe tener una estrategia fundamental, es que todos los eslabones de la cadena que tiene un producto determinado tenemos que estar ahí. Inicia desde la siembra, desde la producción, desde la recolección, transformación y hasta la comercialización. Qué bueno que el Estado, así como autoriza a las grandes superficies para que estén en X sitio, que de igual manera estemos buscando la comercialización y la mejor comercialización para estos productores. Realmente yo pensaría que no tenemos tantos problemas de comercialización. Tenemos el problema de organización y de producción. Cuando tengamos los volúmenes necesarios, con las calidades necesarias y la continuidad importante que necesitan los comercializadores, con toda seguridad que vamos a ser capaces de tener unos buenos precios durante la comercialización de los diferentes productos que se cultivan en el sector agro. Usted trabajó más de 30 años en el sector educativo. Doctor Incapié, ¿cómo poder llevar la educación superior o tecnológica a los municipios para que los bachilleres puedan desarrollarse académicamente al servicio del campo y la industria en sus lugares de origen? La verdad es que tenemos que cambiar muchas cosas de la política. La primera es que tenemos que disminuir seguramente los grupos, el número de personas que tiene un grupo para un profesor en el campo. Tenemos que llegar, no sé si a 10, máximo 15 muchachos, pues porque realmente ya no hay jóvenes allá. Entonces, en muchos de los municipios ya se están recogiendo las escuelas. En lugar de llevar las escuelas, nos las estamos recogiendo porque no tenemos gente. Para que la gente vuelva al campo es darle las condiciones de educación. Y no solamente es llevar a un profesor, es llevarle todo lo necesario para que estos muchachos salgan bien educados. Es que le demos todas las condiciones de recreación, que tengan, si van a hacer deporte, lo hagan en las mejores condiciones. Que tengamos un escenario deportivo donde no solamente los muchachos que están estudiando, sino todos sus padres, todas las personas que habitan la vereda, realmente quieran permanecer en el campo. Yo diría que ese es un compromiso del gobierno, donde realmente sus políticas las cambien y le den unas dignas condiciones, no solamente a los profesores, sino a los aprendices, a los alumnos. Ahora hablemos de política. ¿Cuáles son sus fórmulas, además de cargos de elección popular como la gobernación, Alcaldía de Pereira o en otros municipios? A ver, pues como lo dijiste al principio, yo estoy aspirando por el Partido Conservador. El partido ya tiene oficialmente candidatos. El doctor Cifredo Salazar está como candidato oficial del Partido Conservador, el cual estoy apoyando. De igual manera, hizo una coalición con el Partido Liberal, con el doctor Juan Pablo Gallo, que lógicamente el partido lo está apoyando y estamos buscando estrategias a ver cómo nos vinculamos para que realmente logremos estos dos escaños que son muy importantes para el desarrollo del departamento. Doctor Gildardo Incapié, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches.